2 Ya Amar, ni cuando sales con mi idea te arreglas así Ay, tu lo has dicho Me invitaron a ver las pelleas Tengo que ir bien guapa Pero ni te agorotes porque no te voy a llevar Amar No déjame, yo te quiero poner Yo se como se pone esa mano ¡Ay si! Mucho vas a saber tu No, espérate, mira tengo un cepillo, tengo un peine Siéntate, espérate, tengo un Siéntate, mira Yo sé ponerlo, ma Yo sé ponerlo Jaime, no me eches mucho spray en el pelo No, ma ¿Cómo se echa? ¿Nomás así encima? Así encima Aquí nomás échame poquito y aquí Pero no me pongas este En los ojos, eh No me eches chorros Espérate, es que, pa' que Espérate O así A ver A ver, así, ma A ver, acá también, hombre Ay, cómpele raboso, me lo estás echando todo en un solo lugar Espérate, ok, ok, ¿dónde? Espérate Pa' acá no Oh, pa' acá Atrás, Jaime Oh, espérate, espérate ¿Por qué sale mucho más? A ver Tienes que hacerlo así nomás, Jaime Ya, Jaime, ya, ya Espérate, espérate A ver, espérate Yo creo que, espérate, yo creo que mejor ahí A ver A ver Ya, pues, ya animado, sí Está bien, hombre Así, tú No, un beso A ver ¡Sáquate mucho de la verga de ti, Jaime! ¡Sáquate de la verga! ¡Joder, tu repito! ¡Madre pendejo estupido, hermano! ¡Ya, ya, ya!